Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que hoy les voy a traer una partida jugando el otro día el torneo de Solo Cash Cup Que van a ver como perdí esta partida Que bueno, la verdad que me hizo enojar en ese momento Pero bueno, son cosas que pasan Muchas gracias a todos amigos por todo el aguante Acuérdense que todo esto sale en Facebook o en directo Así que pásense por la descripción que ahí está el link Vayan, síganme ahí que estoy haciendo directo todos los días Y síganme en mi Instagram que es Iván Cotcerro Que ahí subo historia cuando estoy en directo Así que nada, síganme por ahí Y si me quieren ayudar un poco más Si usan código CODTV en la tienda de Fortnite También se agradece mucho gente Así que nada, like para más videos como estos Y muchas gracias por todo el aguante gente Nos vemos durante la partida, chau Ay amigo Ay amigo Ay amigo, que pesado Ay amigo, que pesado Y mi partida todo sirve el anónimo tío What the fuck Ay creo que lo tengo yo Y ya estáis 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale amigo! ¡Me trabé! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me contó la partida que se me... Me crasheó el juego ¿Posta? Mira También me la contó una vez Joder, mierda No, puedo creer, estaba FK Se quedó a FK un rato, boludo Y lo maté ¡Suscríbete! 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 Es que no conozco spots Tipo que no... Siempre voy a ciudades que tienen nombres Debe haber spots buenisimos que no tienen nombres boludo ¿Te acuerdas donde estaba el cine con los carros ese del cine? En la pantalla grande Mirá, 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 le re los tiro, boludo Me están picando para que no nos pdpamos, boludo Amigo, te miran de lejos ahora, boludo No, 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 te picotean, boludo, ya está, ya está No le estoy disparando No, le está disparando otro, pobre Lo ayudo, lo ayudo Ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo Ay, otro de atrás a mí No, 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 no quiero pdparme, quiero ir, boludo Me vienen de todos lados No, amigo, no puedo creer Ay, me están focuseando No, amigo, no, no Faziada, mi mano, tienes 4 puntos de kill Esta es la primera partida Vos sabés que sabía que me iba a hacer eso? No tengo muchas balas Tengo que dejar de gastar balas creo Me voy a tener que mover boludo Me gustaría matar a uno para ya estar full vida Uy estoy al lado de zona ¿Hay un placer para mejorar el arma Wobby? Hay un placer para mejorar el arma Wobby Hay 3 ahí man ¿En placer? En placer si hay una maquinita No hay un chabón Ahí está ¿Dónde está o no? Madre No hay nada No hay nada Esto es tan fracaso No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Tengo que lootear a uno Tengo que lootear a uno ¿Qué? ¿Qué? Otro más No... No para no puedo creerlo yo no puedo creer que salí vivo de eso amigo me tembló todo estoy en la mierda yo de nuevo a donde hay que para mejorar no puedo creerlo no puedo creerlo no puedo creerlo no tengo muchos mats no voy a morir no agarró todos esos mats ese no puedo creerlo no puedo creerlo que le pasó a ese hermano no puedo creerlo no puedo creerlo no puedo creerlo ¡Para gordito! ¿Dónde? ¡Mirio! ¿Por qué estás contra mí? ¡Ah! ¡Tambá! ¿Qué danas por una kill? No, no, no puede ser. No, ya está, morí. No puedo creer. Mirá cómo muero, boludo. Mirá dónde cierra, hermano. Imposible, boludo. Si hubiese tenido mats, era obvio, no podía perder high ahí. Quedé segundo, amigo, la primera. Pero este rico es punto, ¿no? Dieciocho es.